Así cayó el ángel de la independencia en Ciudad de México. La mañana de este martes, decenas de automovilistas reportaron en redes sociales la supuesta caída del ángel de la independencia, monumento icónico ubicado en Paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México. La noticia, que se volvió viral en cuestión de minutos, resultó ser una recreación cinematográfica. La escena forma parte de una película sobre la vida del fotógrafo de Nota Roja, Enrique Metinides, que se estrenará aproximadamente en un año. Según José Manuel Cravioto, director del filme, la producción ya llevaba más de una semana de preparación, contando la autorización del gobierno de la Ciudad de México y la comisión de filmaciones para montar el set en la histórica Glorieta del Ángel de la Independencia. ¡Suscríbete al canal!